No, no quiero ser tu perro, no, no voy a ser el gato, no, no quiero ser tu hamster Y no, nunca seré tu canario, pero sí quiero ser tu animal de compañía para estar contigo de noche y de día Quiero gritar junto a ti y esperarte cada tarde para pasear contigo por el parque No, no quiero ser tu iguana, no, no voy a ser tu araña No, no quiero ser tu serpiente y no, nunca seré tu piraña Pero sí quiero ser lo más sucio de tu casa y arrastrarme tras de ti dejando babas Y si puedo elegir, quiero ser un ser humano para así poder al fin meterte en mano Para así poder al fin meterte en mano Para así poder al fin meterte en mano